El conductor de un auto compacto quedó atrapado al estrellar su unidad contra unas varillas que eran transportadas en un camión materialista en la avenida Colón a la altura de la Colonia Fierro en Monterrey. Las varillas se incrustaron en el vehículo, pero el conductor alcanzó a moverse para evitar ser golpeado por las mismas, pero de igual manera sufrió algunas lesiones leves ante los hechos regresados este lunes aproximadamente a las 12.39 horas. La persona lesionada fue identificada como Juan Carlos Hernández López, de 59 años de edad, que resultó policontundido en los hechos, siendo atendido por parmédicos de la Cruz Verde y Roja Mexicana. El conductor quedó atrapado en su unidad y después de algunas maniobras por parte del personal de rescate fue sacado del vehículo. Marta como Juan Carlos Hernández Nocturra costó el04 perhaps de esas ramas. Esto se dice que she encontró la Patricia Verde con la Patricia Verde Impresión alcista que se encuentran por las mismas de las roja y afla Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.